En el día de hoy estaré troleando a mis amigos con bombas en Bombergrounds, un nuevo juego gratuito disponible para PC, Android e iOS que es brutal. Os dejo el link en la descripción para que lo instaléis porque no pesa nada, tarda 3 segundos instalarse y es super adictivo. En Bombergrounds aparecerás dentro de un mapa lleno de gente y tendrás que ser el último superviviente. Y para eso tendrás que ir colocando bombas para ir matando al resto de jugadores, pero con mucho cuidado porque tus propias explosiones pueden hacerte daño a ti también. Y tendrás que hacerlo lo mejor posible porque si no eres rápido el mapa se irá encogiendo hasta que os quedéis sin espacio y todos moriréis. Y lo que más me gusta de este juego es que por supuesto puedes hacer team con amigos. Así que vamos a estar jugando con los compas y como tenemos que saber quién es el mejor jugador de todos para que sea el líder del grupo, vamos a hacer antes que nada un enfrentamiento entre todos los compas. ¿Estáis preparados? Voy sin piedad, ¿eh? Yo soy el mejor. ¿Qué vas a ser tu mejor, Timba? Vale, Rattor, vamos con... ¿Quién es el koala? Un koala. ¿Es un bot? Es un bot. Es que he puesto equipos de tres. Nosotros también tenemos uno. Claro, cada equipo tiene un bot. ¡El mestro es un gato! Yo he llamado el gato. ¡Hala, hala, hala! ¿Pero qué mira? ¡Hala, hala, hala, ayuda, Rattor! ¡Me quito a un bot! ¡Ayuda! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Pero qué cheto es su bot? Me cago en todo. Vale, a ver, es importante el rato romper las cajas porque las cajas cuando las rompes te dan estrellitas. Este está en ser más grande y te da más vida. ¡Perfecto! ¡Vamos, abrito, cajas, entonces! Aquí hay estrellitas. El koala me está campeando mis cajas. El koala está aquí quieto sin hacer nada. Está fingiendo para quitarme las cosas cuando no miro. ¡Mira, mira, mira cómo voy a robar! Voy a dar koalita, no me robar las estrellas. Y ahora voy a tener muchas más vidas que los demás y además voy a tener ventajas. Y aquí también voy a abrir un botón de cajas. ¿Cómo de por aquí? ¿Dónde está el Victor y el Kittimba? ¡Eh, eh, eh! Pero, ¿y es? ¿El cerdo quién es? ¿Maldito Victor? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! Te voy a dejar tonto y te voy a acorralar con mis bombas. ¡Toma! ¡Le ha acorralado! ¡Está acorraladísimo! ¡Vas a morir! ¡Otra vez, doctor! ¡Dale, dale, dale! ¡Que está tonto, está tonto! ¡Acorralale! ¡Ahora sí vas a perder toda tu vida! ¡Uy! ¡Aún le queda vida! ¡Qué desgraciado! Toma. ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí no te vas! ¡Muertísimo! ¡Se pira! ¡Se pira! ¡No se muere! ¡Vaya! ¡Ahora me ha ayudado a todo tu vida! ¡No se muere! ¡Ay, se ha muerto! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Me he comido la bomba de caja! ¡Toma que la tuya, Raptor! ¡Ten cuidado con quien disparas! ¡Lo siento! ¡El mismo pasó fuerte! ¡Vale, ese es de nuestro equipo! ¡Ese es el bot! ¡Y se nos muere el koala! ¡Ah! ¡Pero si solo queda Timba porque el bot del equipo se ha muerto solo! ¡Ah, sí! ¡Se ha muerto solo! ¡Sí! ¡Qué curioso! ¡No huyas, Timba! ¡Vuestro bot es mejor! ¡No! 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 ¡Y dos! ¡¿Qué has hecho?! ¡Timba, matalos! ¡Timba, matalos! ¡¿Cómo has hecho eso?! ¡Está escapando! ¡Me escapo! ¡Está escapando! Oye, hay que tener cuidado porque las bombas de Timba miren todo el mapa, eh. ¡Tiene un alcance increíble! ¡Ah, mató a nuestro bot! ¡Pero Timba es el mejor jugador del mundo que debería ser nuestro capitán! ¡Qué haces?! ¡Que me deja tonto! ¡Escapa! ¡Cuidado rato que no va! ¡Se muere! ¡Toma! ¡Me he matado! ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien aquí trabajo en equipo! ¡La ha dejado tonto rato y yo lo he matado! ¡Vale, vamos ganando 1-0! ¡No voy a dejar de ser! ¡Yo estaba así ya! ¡Ay, qué pequeñito soy ahora! ¡Hay que agarrar cajas, Remain! ¡Sí, sí, sí, eso es lo que estoy haciendo! ¡Voy a agarrar muchas cajas! ¡Vale, quítame, quítame, camaral! ¡Déjame en paz! ¡Con lo más que tú! ¡Acabo de conseguir una botita! A ver cómo me sigues ahora, pringao! ¡Cuidado con lo que lanza el bot ese! ¡Eh, esa vida es mía! ¡Ese eres ladrón! ¡Te vas a cagar! ¡Vale! ¡No! ¡Es la que se libra el sucio! ¡He empujado la bomba, empujado la bomba! ¡Sí, qué desgraciado! ¡Ya te tenía! ¡Víctor, ¿qué haces ahí? ¡A ver si te vas a acorralar! ¡Cuidado, Rector! ¡Escapa! ¡Rector está loquísimo! ¡Agarre estrellas, va! ¡Eh, Víctor! ¡Tienes muy poca vida! ¡Eh, qué! ¡Se ha regenerado! ¡No, no, no! ¡No te has curado toda la vida! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, adiós! ¿Está muerto? ¡No se muere! ¡Sigue bien, Tim! ¡Ayúdame! ¡Hay que acorralarle, hay que acorralarle! ¡A por Víctor! 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 ¡Cuidado, Víctor! ¡Cuidado, Víctor! ¡No! ¡Qué! ¡Pero cuento el que hace ti en las bombas de Timba! ¡Vamos! ¡Te voy a vengar! ¡No! ¡No! ¡Qué hago aquí! ¡No! ¡Qué potras tiene! ¡Qué potras! ¡Soy el mejor! ¡Espera! ¡Espera! ¡1-1! ¿Eso decidirá si lo tuyo ha sido fuerte o estrategia? ¡Va a ser muy fuerte! ¡Ya verás! ¡No! ¡No entre momentos he llegado! ¡Una suerte que flipas! ¡No tengo suerte! ¡Chaval! ¡Soy el mejor! En cualquier caso, esta vez no me ha salgado con suerte. Voy a consistente de estrellas que ves inmortal de tanta vida que voy a tener. ¡Ay! ¡Ay! ¡Creo que me moría! ¡A Zenix está con nosotros! ¡Ah! ¡Qué buena idea! A ver, ¿dónde está vuestro bot? ¿Qué es el más malo? ¡A Zenix no es muy bueno! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Pues casi me mata la Zenix! ¡A por él! ¡A por él! ¡Esta bomba no es mía! ¡Ay! ¡Lo he hecho de nuevo! ¡Ayuda, Rector! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pero cuánta gente hay aquí! ¡Toma! ¡Yo la toco en más! ¡Ahí te quedas a Zenix raro! ¡Que me voy a morir! ¡Toma! ¡Eh! Vale, vale, vale! En la Zenix se ha llevado una buena torta, ¿eh? ¡Yo me estoy curando encima! ¡¿Cómo te curas?! ¡Recogiendo estrellas! ¡Esta bomba es para vosotros! ¡Pero me pegues a mí! ¿Pero cómo sigue vivo este hombre? ¡Ah, sí! ¡Lo he matado! ¡Lo has matado tú! ¡Esta es tuyo! ¡Esta es tuyo, Mike! ¡Ya, ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya está! ¡No! ¡He matado a mi propio compañero! ¡Cuidado! ¡Casi lo mato! ¡A su compañero! ¡Oh, bueno! Igual sí, habríamos de matarlo para que no nos quites las estrellas! ¡No, no! ¡Que se vaya! ¡No me queda vida! ¡No me queda vida! ¡Aléjate de mí, Rector! ¡Eres muy peligroso! ¡Aléjate de mí, Rector! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Alejate de mí, Rector! ¡Que necesito un botiquete! ¡Pero te quieres alejar de mí! ¡Que necesito un botiquete, Rector! ¡Hombre, Mike! ¡Hombre, Mike! ¡Hombre, Mike! ¡Hombre, tú! ¡No me queda vida, loco! ¡Dejar de ir a saturar por saco! ¡No me toca un botiquin! ¡Aaah! ¡Dejarme en paz! ¡No! ¡Que me ha puesto una bomba! ¡Quiero un botiquin! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor, botiquin! ¡Botiquin! ¡No me dejes que me pillen el botiquin! ¡Ay! ¡Que hay un botiquin! ¡Estoy ciego! ¡Vale! ¡Va a poner! ¡No sabéis dónde estoy! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Le pongo bombas! ¡Le pongo bombas! ¡Mira! ¡No! ¡Ostras! ¡Pero que habéis puesto ahí! ¡Qué pedazo campo de minas! ¡Hay otro botiquin! ¡Vale! ¡Aquí no sale! ¡Solo digo que he conseguido demasiadas cositas! ¡Eh! ¡No sale botiquin! ¡Agarra eso! ¡Que es la de muerte súbita! ¡Que es la de muerte súbita! ¡Que le matan de un golpe! ¡Hay TNTs! ¡Hay TNTs! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Lo matan! ¡Lo matan! ¡Bomba! 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 ¡Vale! ¡Esto es cuestión de aguantar! ¡Se van a morir solos Raptor! ¡Cuidado! ¡Muchas TNTs! ¡Muerto! ¡No Raptor! ¡No has dejado solo! ¡Agarra esas estrellas! ¡Se han muerto! ¡Solo quedo yo contra Timba y el maldito Victor! ¡Pues lo tienes chungo! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No lo tengo chungo! ¡Te lanzo la TNTs! ¿Os habéis muerto? ¡Siento! ¡Ay, que me ha matao! ¡Me ha matao! ¡Toma! ¡Y a este no le queda nada! ¡Solo queda Víctor! ¡Solo queda Víctor! ¡Toma! 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 ¡Eres un mentiroso! ¡Le he troleao! ¡Le he troleao! ¡Pero ¿cómo puede ser tan mentiroso? ¡No! ¡Eres mentiroso! ¡¿Cómo puede ser tan mentiroso?! ¡No! ¡Creía que había ganado y por eso estaba yo celebrándolo! ¡Qué brindaao! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Entonces el líder del equipo es Timba! ¡Yo estoy listo! ¡Adolte! ¡Vamos arriba a la izquierda! ¿A la izquierda? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¿Estás aquí conmigo? ¡Soy dilexico! ¡Estamos en un mapa de Battle Royale! ¡¿Qué has desaparecido?! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Qué hacks! ¡Ah! ¡Que está quitando el Víctor! ¡Vamos a escondernos aquí toda la partida! ¿Vale chicos? ¡Vale! 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 ¡Nos escondemos hasta que se maten solos! ¡Los campeadores! ¡Espera! Me voy a asomar un poco porque no he visto a ninguno ¡No Mike! ¡No vayas! ¡No los vemos! ¡Es que Timba gana con artimañas! ¡Ah! ¡Mira que hay uno! ¡Están aquí todos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Bomba! ¡Toma! ¿Quién ha sido? ¡Hanlo he matado yo! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Le lanzó una bomba a otro! ¡Qué buena! ¡Hay que tener cuidado con este! ¡El que se parece a Timba es muy peligroso! ¡Dale a ese Timba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que buena Mike! ¡Está acorralado! ¡Buenísima! ¡Que buena Mike! ¡Que! 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 ¡Que me he matado yo! ¡Que estoy intratable! ¡A todo el mundo hasta que se revienta! ¡Ese murciélago es otro! ¡No! ¡Vale! ¡Ah! ¡Tiene poca vida! ¡Lo de esconderse nos ha gustado! ¡Que! ¡Que! ¡Que ha pasado! ¡Te he matado sin querer! ¡Pero! ¡Maldito Timba! ¡Si es que eres muy malo! ¡No tío! ¡Ya me tienes harto! ¡Es que que asco! ¡Por favor! Todos los que estais viendo el vídeo ahora mismo ¡Dejar vuestro like en el vídeo! Y ir al link de la descripción para descargar el juego Y si veis a Timba ¡Los reventáis! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!